Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Tigres, clausura 2024. ¿Cuándo juegan, alineaciones y dónde ver? El torneo clausura 2024 sigue con sus acciones de la temporada actual. El partido entre el Toluca y los Tigres de la UAL está programado para que se lleve a cabo este sábado 2 de marzo, a las 17 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho partido viene siendo el cuarto de los 9 que siempre se programan en cada jornada de la Liga Mexicana. Ambos conjuntos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio 10, casa del conjunto Escarlata. Sumado a lo ya mencionado, el partido viene siendo el primero de los 4 que se tienen programados para este sábado que viene. Por lo tanto, podría decirse que sería el encargado de inaugurar las acciones de dicho día. Este partido corresponde a la décima fecha del clausura 2024. Para este compromiso, podría decirse que el conjunto de los Diablos Rojos llegaría con una ligera ventaja, pues llegarán más descansados que los subcampeones de la Liga MX. Esto se debe a que los Tigres apenas jugarían el día de mañana su partido pendiente de la novena jornada del certamen. Pero ¿qué canal transmitirá el juego? Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al recinto para ver las acciones entre los dirigidos por Renato Paiva y los de Robert Ante Siboldi, podrían ver el partido a través de la señal de tu DN. Dicha cadena se encarga de transmitir los partidos del Toluca como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Estas podrían ser buenas noticias para los aficionados de ambos equipos, pues está latente la posibilidad de que el encuentro sea transmitido por la programación abierta. Si bien, el duelo no está protagonizado por algún equipo considerado grande o popular, si son dos escuadras que suelen dar buenos encuentros cada vez que se ven las caras, por lo que podrían dar un buen encuentro. De ser así, los seguidores no se verán en la necesidad de contratar un servicio de TV de paga o suscribirse a una plataforma de streaming para ver el duelo. Bastaría con que sintonicen el canal adecuado a la hora del partido para que puedan verlo sin problemas, por lo tanto sería una buena manera de calentar motores, por lo que será el otro duelo estelar del sábado. Posibles alineaciones por parte del Toluca, Thiago Volpi, Emilio Orrantia, Federico Pereira, Juan Escobar, Ryan García, Marcel Ruiz, Tomás Belmonte, Juan Pablo Domínguez, Alexis Vega, Jean Meneses y Maxi Araujo. Por parte de Tigres, Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Diego Reyes, Juan Purata, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Fernando Gorgarán, Osir Herrera, Juan Bruneta, Diego Lainez y André Pierre Guignac. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.